Gracias por continuar con nosotros. Oiga, hay una que acaba de realizar el asfalto de Morelia, que pues tiene sus asegúnes. Le dieron una chaineadita, quisieron como que renovar el asfalto en el tramo de Ventura Puente que va aproximadamente, no es la calle Lázaro Cárdenas, ay, no me acuerdo, la de Medicina, ahorita le dice Fernando Arredondo, desde ahí hasta Avenida Acueducto. No es cierto, es desde Lázaro Cárdenas, sí, ¿verdad? Desde Lázaro Cárdenas hasta Avenida Acueducto. Pues no sabe usted del polvaderón que se levanta, no, han de estar los vecinos bien contentos. ¿Qué te platicaron, señor Arredondo? Globos y serpentinas, seguramente encontraste. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza y nos vea a través de la red. Es así, en efecto, caramba, hay muchas veces que son obras, Juan José, son obras, y las obras, pues bueno, a veces nos afectan, a veces no nos gustan mucho, pero al final de cuentas, pues son para beneficio de otras más personas. Es importante la primera etapa que se realizó, que no causó tanta molestia, pues fue precisamente de Adolfo Cano a lo que es Acueducto, precisamente de la avenida Ventura Puente. Posteriormente, pues bueno, continuó de Adolfo Cano hacia lo que es Lázaro Cárdenas. Aquí sí causó ya problemas. ¿Cuál es el problema? Precisamente esta obra, pues bueno, al momento de realizar un recarpentamiento, se deja precisamente por algunos momentos la grava suelta. Sabemos que existen barredoras para este tipo de trabajos. El ayuntamiento no está con estas barredoras, por lo tanto, ha quedado sobre la carpeta asfáltica, pues lleno de grava, de tierra suelta. Toda esta zona que conocemos es una zona estudiantil donde se encuentra odontología, donde se encuentra medicina, la Cruz Roja, precisamente, y algunos otros planteles educativos. Por lo tanto, pues bueno, es una zona donde se vende mucho alimento en la vía pública, y también en los locales, precisamente, sobre Ventura Puente. Tú ya sabrás el grito, ¿no? Inmediatamente los vecinos se han quejado, lo han manifestado, y pues bueno, les hacen algunas sugerencias al ayuntamiento. Ojalá, ojalá no se afecte mucho al comercio en esta zona, y pues bueno, también ojalá el ayuntamiento escuche a los vecinos, como en esta entrevista que les presentamos se refieren a estos trabajos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo se llama? Hola, mi nombre es Cecilia Chío. Cecilia, tienes tu negocio de comida, precisamente, aquí en la Ventura Puente. En días pasados se realizaron trabajos de manutención de la carpeta, pero pues bueno, dejaron toda la grava. ¿Está afectando esto a tu negocio, el polvo? Sí, de hecho, bastante, porque, sobre todo, como es un negocio que se dedica a los alimentos, pues debemos de tener cierto cuidado con los alimentos, la forma de preparación, y a veces que ya se descuida mucho, el hecho de que, bueno, ya está entrando mucho polvo, ya no funciona tanto que desinfectemos, que lavemos, entonces sí, afecta bastante, la verdad. ¿Has tenido alguna queja de algún cliente que te ha dicho, pues bueno, no me gusta comer con polvo, o ha bajado la clientela? De hecho, ayer, si una persona nos comentó, oye, es que hay mucho polvo, regálame algo para cubrir mis alimentos, porque sí, se ha visto bastante afectado, y sí, también la clientela ha bajado. ¿Cómo, comúnmente, cómo, cuánto vendías antes de que empezaran los trabajos? Pues, es muy variable todo, pero sí es un poco más, era un poco más de lo que ahorita, hasta el momento, se ha visto afectada, la verdad. ¿Qué le solicitarías a la autoridad del ayuntamiento que realice este trabajo? Pues, más que otra cosa, la recomendación tal vez hubiese sido que hubiese sido tal vez en vacaciones, donde igual y no afecta de una manera tan intensa, o tal vez haberlo hecho en un fin de semana. Yo creo que para lo que hicieron, hubiera estado bastante bien un fin de semana. Interesante, ¿no, Fernando? Porque de verdad es una zona, además de mucha circulación, este, muy comercial, y creo que sí se debió de haber tomado en cuenta este detallito, ¿no?, que acaban todos los que circulan por ahí como polvorón, sin contar que ahí también está la Facultad de Odontología, está Enfermería, está Medicina, que son lugares que se requiere de una atención aséptica para cierto tipo de actividades que se realizan en estos centros educativos. Es así, en efecto, señor Rosales Caramba, pues bueno, ahí está la solicitud, ojalá se hiciera en fin de semana. Sabemos, pues, los problemas que se enfrentaría el ayuntamiento con sindicatos, con trabajadores, pero sería una muy buena idea. Siguen los trabajos, tome mucha precaución si usted va a circular sobre Ventura Puente, hay mucha grava suelta. El día de hoy vimos varios derrapones, también, pues bueno, algunas caídas de algunos motociclistas. Mucho cuidado en esta zona, siguen los trabajos. En estos momentos avanzan de lo que es Lázaro Cárdenas hasta Boulevard García de León. No hay circulación sobre Avenida Ventura Puente. Señora Redondo, le agradezco mucho su reporte, y ojalá que sí se tome en cuenta este detallito. O sea, no estamos en contra de que se mejoren las vialidades de Morelia. Sería absurdo. Pero sí pedir que se tome en cuenta estos detalles, porque salen muchas personas afectadas. Muchísimas gracias. Señor Rosales, estamos muy al pendiente. Frecuencia Informativa Libre. Estamos en Radio Tormenta. Gracias. Gracias.